El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, canceló el timbre postal conmemorativo de la Constitución de 1857 y dirigió un mensaje a los mexicanos con motivo del 99 aniversario de la promulgación de la Carta Magna. En este marco, Peña Nieto destacó que la Carta Magna continúa vigente y es el pilar de las instituciones democráticas del país. La hoja de ruta para construir un México más seguro y más justo, más incluyente y equitativo, más competitivo y más próspero. Asimismo, reconoció a los representantes de los poderes de la Unión, pues a pesar de tener un origen partidario diferente, coincidieron en que la Constitución es el pilar de las instituciones. Por ello, los exhortó a continuar actuando en acuerdo, consenso y voluntad política para que hagan de la Constitución una carta que otorgue derechos plenos y vigentes a la sociedad. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, llamó a tener un espíritu reformador y un nuevo constitucionalismo mexicano, en el marco de la ceremonia del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta fecha nos llama al espíritu reformista. Continuemos reformando como ya lo hemos hecho. Sigamos el ejemplo emprendedor y crítico que distinguió a aquella generación de mexicanos. Pensemos no en una nueva Constitución, pensemos en un nuevo constitucionalismo mexicano, uno para el siglo XXI, uno que favorezca la integración social, política y económica de nuestro país, uno que garantice la identidad de la globalidad, uno que sea el recipiente para fundar la sociedad de respeto. Este es el momento. No hay tiempo que perder. Agregó que es necesario renovar el Pacto de Concordia, que los identifica como mexicanos, y pidió infundir a la escuela y a la familia como origen de un nuevo civismo mexicano. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.